¿El líder nace o se hace? Una buena combinación de asmas es el perfecto asidero para emitir nuestro juicio particular. En mi concepto personal, todos tenemos capacidades de liderazgo desde nuestra genética personal, pues venimos precisamente del espermatozoide que logró entre millones fecundar al óvulo en un único episodio. Somos el resultado de una lucha y estamos diseñados para pasar pruebas continuamente, pero los elementos externos se encargan de anular nuestro juicio o de motivar nuestra iniciativa e inspirarnos a la construcción de nuestra personalidad de líder. Después de la intervención de mi compañero, nos surge esta pregunta. ¿La causa principal para llegar a ser un líder está marcada por una experiencia personal? Iniciaremos diciendo que es un líder. Un líder es quien guía a su grupo de trabajo, buscando un bien común, resaltando los valores de sí mismo y de los demás, demostrando características, actitudes y virtudes que le permitirán ver el antes, durante y después de la toma de una decisión. Este líder es una persona que reconoce las habilidades de cada miembro de su empresa, como también sus falencias, realizando así un trabajo selectivo aplicado al rendimiento, comprendiendo el perfil de su equipo, designando tareas que los llevarán al éxito de su proyecto. Pensamos que no siempre detrás de un buen líder hay una experiencia personal. Los líderes se hacen y mejoran en el camino, donde adquieren conocimiento en procesos de ensayo y error, lo cual les servirá para afianzar su experiencia. Sin embargo, existen personas que al pasar por una situación traumática, se vuelven líderes inspiradas en su vivencia, para evitar una repetición a sus semejantes, buscando mecanismos de acción en los cuales ellos, con su experiencia, liderarán de forma correcta. Sunita Danuwar nace el 16 de julio de 1977 en Kasigadad, Nepal. Durante su infancia no va a la escuela, debido a que la educación de las niñas no es una prioridad para las familias nepalesas pobres. A los cinco años, pierde a seis hermanos por la pobreza. Ella y su familia se establecen en un estado de la India. Cuando Sunita cumplió los 14 años, fue drogada y vendida a un burdel de Mumbai por 40 mil rupias indias. Sunita se negó a tener relaciones sexuales y pensó en suicidarse. Un mes después, fue vendida a otro burdel. Allí fue violada por cinco hombres y obligada a ser trabajadora sexual durante seis meses. Finalmente, escapó el 5 de febrero de 1996. Después de esta dolorosa experiencia, Sunita y sus amigos crearon Shati Samuha en 1996, una organización no gubernamental con sede en Nepal, formada por mujeres rescatadas de burdeles en India. Sunita hace un proceso de concientización a las jóvenes de las aldeas nepalíes del riesgo de ser víctimas de trata de personas. Ahora se desempeña como presidente de la organización, consejera y maestra de las niñas y mujeres rescatadas. Actualmente, está estudiando para obtener una licenciatura en obras sociales. Sunita tiene como líder el objetivo de crear conciencia sobre el problema del tráfico ilegal de niñas y mujeres. Como sobreviviente de la trata, ella sabía lo malvado y dañino que es la práctica y las consecuencias que tiene no solo para las víctimas de la trata, sino para las comunidades enteras. Todo lo anterior la lleva a generar programas de apoyo a dichas víctimas de trata. Ella también utiliza las investigaciones y los informes de otras organizaciones como fuente secundaria de información y tiene como característica un interés particular en aprender más acerca de los métodos de trabajo y la programación de otras ONG de lucha contra la trata de personas y apoyo a sobrevivientes. Sunita ha establecido una buena reputación en su país y en el extranjero al pasar de ser víctima a activista por los derechos de las mujeres.